¿Lo ve como un montaje, entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje de telantinos. ¿Cómo sabía? ¿Y todos los demás periodistas dónde estaban? Ahí sí es importante aclarar, presidente, nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones. Una, regularmente el convoy, o vamos muy adelante o vamos muy atrás. En esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento, pues van regularmente aparte del convoy. Está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11, está Latinus, en algunos casos otro grupo de imagen. Van adelante o van atrás, ellos regularmente van aparte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada. Esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí. No es para denostar o no es para afirmar algo, sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística.